Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Carpintero del Oeste, tu canal de carpintería. Y hoy te traigo el vídeo que te prometí la semana anterior, donde empezamos con este tema de la unión y pegado de tablas. En el vídeo anterior te mostré, mediante un tip o truco de carpintería, cómo lograr generar esas uniones entre tablas de forma perfecta. Porque muchas veces, para diferentes proyectos, tenemos que generarnos más superficie de madera. Bueno, en el vídeo de la semana anterior te mostré cómo unir o cómo lograr esas uniones perfectas. Y este vídeo se va a denominar cómo pegar esas tablas que generamos en el vídeo anterior de forma perfecta. Que dicho sea de paso, si no lo viste, te dejo una tarjetita acá arriba y te recomiendo que lo vayas a ver primero para que entiendas por dónde empieza la cuestión y después vengas a ver este. Así que si les parece, hacemos la intro, pero primero suscríbete y activa la campanita. Y también, bueno, te invito a que me sigas por mi perfil de Instagram, que también subo contenido que aquí en YouTube muchas veces no se ve. Así que bueno, ahora sí con todo, hacemos la intro y vamos al vídeo. Bueno gente, acá tengo las dos maderitas en cuestión, que son las maderitas que preparamos en el vídeo anterior, donde hicimos el canteado para tener una unión perfecta. Y ahora es el momento de pegarlas. Pero antes te quiero comentar algo sobre la propiedad y estabilidad de la madera según su espesor. Tenemos que tener en cuenta que a menor espesor, menor estabilidad de la madera. Es decir, que si nosotros encolamos esta madera que es de media pulgada, y por eso lo hice con media pulgada para poder explicar esto, al momento que ejerzamos fuerza entre las dos uniones, es probable que las maderas empiecen a hacer este juego o este juego. Y no va a servir, obviamente. A mayor espesor, la madera empieza a tener más estabilidad y empieza a perder esa posibilidad de arqueo. Hasta una pulgada de espesor es probable que tengamos ese efecto. De un espesor para arriba ya es muy difícil que la madera se arquee, porque tiene mucho, mucho espesor y no pierde esa fuerza de arqueo justamente por tener espesor. Pero bueno, mi método para hacer esto y que quede perfecto, hago lo siguiente. Agarro dos listoncitos 3x2, 3x2 pulgadas. Porque en el mercado hay unos sargentos, que te dejo una imagen acá arriba, que lo que haces, o sea, tienen un cuerpo que si vos apoyás, quedan paraditos, le pones las tablitas arriba, apretas, y son ideales para poder hacer uniones o prensado de madera. Yo no tengo esos sargentos y es probable que vos tampoco los tengas. Entonces lo que yo hago es, me genero ese apoyo acá con dos listoncitos. Después lo que hago es poner un retazo de melamina. ¿Por qué pongo un retazo de melamina? Porque si ponemos las dos maderitas sobre madera, cuando apretemos para prensar y hacer la unión, entre las uniones empieza a salir cola. Y es probable que se pegue con la madera y cuando desprensamos todo nos cueste sacarlo. Y hasta se puede romper la madera. Entonces para evitar eso pongo una planchita de melamina, que la melamina recuerden que no pega con la cola. Le pongo las maderas arriba, así. ¿Y cómo hago para evitar ese arqueo que les comenté antes? Bueno, pongo otros dos listoncitos acá de melamina. Entonces le pongo una prensa acá, una prensa acá y prensas en el medio para ir ajustando. Entonces voy haciendo un juego de ir prensando un poquito a la vez. Apreto, sujeto un poquito de acá para que esto no se demueva y después empiezo a apretar en el medio. Apreto un poquito de acá y voy apretando en el medio hasta lograr un equilibrio que me quede en las uniones bien. Bien como debe ser y a su vez bien sujetado esto para que no se arquee la madera. Y con eso vamos a lograr una unión perfecta. Bien, ahora les quiero contar un tip. Lo recomendable en estos casos cuando son maderitas así de espesores chicos, no hace falta ni ponerle tarugos, ni ponerle galletas, ni ponerle ningún sistema de encastre entre uno y otro. Porque no tiene mucho peso y no se va a romper. Pero sí, hay un tip que utilizo mucho yo, que es con el formón ir dándole piquitos a la madera. ¿Sí? Pequeños orificios y agujeritos. ¿Para qué hago esto? Para que la cola ingrese un poquito por dentro de la madera y nos genere más cuerpo y por ende un poco más de resistencia. Igualmente si no querés hacer esto, encolalo derecho viejo y también te va a andar bien. Pero esto le agrega un plus más. Bien, ya tenemos esto. Ok, ahora lo que voy a hacer es hacer el encolado, el prensado. Lo voy a poner en cámara rápida para que puedas ver paso a paso cómo lo hago. Y después lo vamos a dejar encolando hasta mañana. Lo vamos a dejar como corresponde, 24 horas. Vamos a venir a desprensar y vamos a ver cómo queda esto. Se van a dar cuenta que el prensado, la unión y la estabilidad de la tabla va a quedar completamente recta. Y con una lijita vamos a dejar una tabla completamente utilizable sin mayor esfuerzo. ¡Gracias! Bueno, acá está ya el resultado final. Quedó todo prensadito en los laterales, bien rectificado, bien acá en el medio, con toda la fuerza máxima que nos da la prensa. Ya le retiré toda la cola de las uniones. Lo retiré con la mano, pero si lo quieren hacer un poquito más prolijo lo pueden hacer con un panito húmedo que da igual. Así que bueno, como corresponde lo vamos a dejar encolando hasta mañana. Y después le vamos a dar una lijadita y van a ver qué buen resultado nos arroja este método. Bueno, han pasado 24 horas, vamos a desprensar y ver cómo quedó. Quedó muy pero muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lijarlo y le vamos a dar el acabado final. Lo primero que voy a hacer es, con un formoncito, sacarle ese exceso de cola que quedó entre las uniones, donde estaban las prensas que no lo pudimos limpiar. Y después con un taquito lija, una lijita de 120, le vamos a dar y va a quedar muy bien. Bueno, y aquí está el resultado final, luego de haberlo lijado. La verdad que quedó una seda, quedó una manteca. La superficie bien parejita, la unión quedó perfecta, gracias al método que vimos en el video anterior. No hizo falta ni siquiera cepillar. Lo mismo del otro lado. Quedó muy bien. Quedó excelente la terminación. Y además podemos comprobar que quedó completamente rectificada la tabla. Ahí. Y además que quedó súper fuerte. Esta tabla no se rompe nunca más. ¿Vieron cuántas cosas se pueden hacer sin grandes herramientas? Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido para poder aplicarlo y realizar proyectos o trabajos de mejor calidad con pocas herramientas. Así que bueno, si te gustó y te sirvió, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, que dejes un like y si podés también dejarme un comentario muchísimo mejor porque todo ese combo me ayuda a que el video se exponga más, tenga más visibilidad y bueno, para mí es una ayuda muy importante. Así que bueno, gente, denle para adelante con la carpintería. Es un oficio extremadamente maravilloso y yo aquí seguiré trabajando y haciendo contenido para tratar de traerles soluciones y que puedan hacer de la carpintería la vida mucho más fácil. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!